¡Flores! ¡Flores! ¡Compres! ¡Flores! ¡Compres! ¡Flores! ¡Oye, que yo no puedo creer que me hubieras traído a este lugar! ¡Oye, chiquito! ¿Le gustaría comprar unas flores? No, gracias. Yo estoy para que me las regalen, no para comprarlas. Y aleja esas cosas de mí, que estoy alérgica. Ah, sí. Tienes razón. Entonces, que su novio se las compre. No, no, no. Te equivocas. Ella y yo no somos novios, solo somos amigos. ¡Achá! ¡Aleja eso de mí! ¡Ay! Pues, ¿y qué le pasa, señora? Yo nomás ando aquí vendiendo mis flores. No le estoy haciendo nada. Ándale, compre. ¡Ay! ¡Te dije que estoy alérgica! ¡Ay! ¡Aleja eso de mi malita igualada! ¡Ahora sí sacaste boleto! Y eso no es todo, trenzuda, ¿eh? ¡Ay! ¡Respeta! ¡Respuérdame! ¿Pero qué te pasa? ¿Y tú? ¿No le piensas decir nada? ¿Y por qué tendría que hacer algo? Solamente somos amigos, ¿no? Pero... y no... ¿Te vas? ¡A arrepentir! ¡Los dos se van a acordar de mí! ¡Ándele, guarachuda! ¡Vayas estirada! ¡Ah, que no le tengo miedo! ¿Y usted qué? ¿No va a ir tras ella? Claro que no. Ya me tenía harto esa mujer. Siempre le dije que la veía como una amiga, pero nunca lo entendió. Por cierto, eres muy valiente. Ah, pues la verdad es que no siempre soy así, pero esa señora me sacó de mis casillas y pues me defendí. Claro. Bueno, me gustaría pagarte el daño. No, no. Pues si tú no tuviste la culpa. No te preocupes. Sí. Claro que sí. ¿Con esto basta? Pues si es mucho. Pues puedes quedarte con el cambio. Es tuyo. Te lo mereces. Ah, bueno, yo ya me tengo que ir. Por cierto, mi nombre es Eguino. Jire. Mucho gusto. Mucho gusto, Jire. Bueno, me voy. Te dejo mi... ¿Qué es esto? Es mi tarjeta. Ahí viene mi número de teléfono y puedes llamarme cuando gustes. Si necesitas algo o se te ofrece algo, llámame. Con permiso. ¡Flores! ¡Flores! ¡Compren sus flores! Hola, hija. ¿No tendrás una monedita? Me he comido en todo el día. Ay, señora. Lo siento mucho. ¡Claro que sí! ¡Mire! Tenga. Hija, pero esto es demasiado dinero. Pero no importa. Es suyo ahora. Así que compré comida y guárdalo de más. Dios te bendiga, hija. Tienes un gran corazón. Te puedo dar un abrazo. Me dices mucho, señora. ¡Flores! ¡Flores! Vaya que eres una mujer bastante solidaria. ¿Eguino? ¿Volviste? Pues, ¿qué te trae por acá? Yo paso por aquí todo el tiempo cuando voy camino a mi casa. Mire, eres una mujer muy buena. Esa señora estará agradecida contigo toda la vida. Pues, mira, tú me ayudaste a mí y pues ya le tenía que ayudar a ella. Además, mis padres me enseñaron así a ser compartida con las personas. Deben estar muy orgullosos de ti. Pues, sí. Estaban. Bueno, aunque ellos siguen aquí conmigo, claro. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, es que cuando yo tenía 15, pues mis padres partieron de este mundo y pues me tocó trabajarle duro. Porque pues así es la vida y solo hay una. ¿Sabes? Me gusta cómo piensas. Quisiera tener tu optimismo. Yo veo la vida diferente. Pues yo te voy a decir algo. La verdad es que está muy feo estar así amargado por las cosas malas que nos pasen cuando mira, mira a tu alrededor todo es hermoso y en ti está la decisión de ser feliz o no. Gracias. De verdad. Quería preguntarte, ¿quisieras ir a comer algo? La verdad es que gracias, pero tengo que vender todas mis flores. Pero si quieres otro día o mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Sin problema. ¿Te parece vernos a las 4 en el restaurante Maica? Claro. Ahí estaré. Adiós y gracias. Adiós. Ay, Eguino. Eres una mujer bastante hermosa y... ¿Eres tan estúpido? ¿Cómo se te ocurre preguntarle eso? Pero bueno, como sea, mañana será otro día. Hola. ¿Hola? Hola. Pensé que no ibas a venir. Por favor, siéntate. Sí, yo también pensé eso. Gracias. ¿Esta es mía? Sí. ¿Alguna vez habías venido a este restaurante? ¿Qué te parece? Está muy bonito. No, no, no había venido aquí. Bueno, sí. Una vez vine a pedir comida regalada. Pero estos lugares no son para mí. Es más como gente rica. Así como tú. No, no, no. Nada que ver. De hecho, yo vengo aquí todo el tiempo y no precisamente viene gente con dinero. Yo no lo soy, por ejemplo. Ah, pues sí, mírate. Tienes toda la finta de ser un ricachón. No, no, te equivocas. Ya yo soy una persona trabajadora. Que consigue las cosas que quiere a base de esfuerzo. ¿Sí? Sí. Entonces, tengo algunos contactos, amistades que tienen dinero, pero nada más. Que es lo que no me importa ahora. Vaya. Así que ahora sales con pobretonas de la calle. ¿Y quién es ella? Es el hermano de Andrea. Briseida, ¿a qué viniste? No empieces, por favor. Ay, por favor, Eguino. ¿Cómo no voy a empezar? Mi hermana no se merece que le hagas esto. Y tú muchísimo menos mereces salir con niñas pobretonas. ¡Basta! Me voy a permitir que te expreses así de ella. Vaya. Así que ahora te importa mucho. Te tengo que irme. No, 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 Jiria. Por favor, no te vayas. Déjala que se vaya al lugar donde pertenece la calle. Solamente estaba estorbándonos. Ya terminaste con tu numerito. Por lo visto, no te canses de seguirme a todos lados y hacerme la vida imposible, ¿verdad? Ay, amor, tranquilízate. No me hables así. Al contrario, deberías agradecerme porque ella solamente te quería por tu dinero. No me vuelvas a decir, amor. Si tu hermana se entera que tú también quieres conmigo, se molestaría muchísimo. Diré esto solamente una vez. No las quiero volver a ver en mi vida. De lo contrario, no me diré las consecuencias. Ey, Jiria, por favor, espérame. Lleguino, ¿qué estás haciendo aquí? Déjame tranquila, por favor. Yo... Las cosas no salen bien cuando tú y yo estamos juntos. Oye, por lo menos déjame explicarte, ¿no? No quiero escucharte. Ni siquiera debí aceptar tu invitación. Yo estoy seguro que tú y yo sentimos lo mismo. Ah, ¿sí? ¿Y qué? ¿Qué se supone que tú y yo sentimos? Yo estoy seguro que yo te gusto tanto como tú a mí. ¿Qué? Así es, Jiria. Desde que te conocí, me flechaste. Fue amor a primera vista y... No he dejado de pensarte desde entonces. No, Eyguino. Tú y yo no debemos de estar juntos. Tu vida y la mía son muy distintas. No, no es cierto. Te equivocas. No somos tan distintos. Si ambos queremos lo mismo, podemos intentarlo. Juntos. Podemos darnos una oportunidad para conocernos mejor y... Y ver qué pasa. ¿Y qué va a pasar si después ya no te gusto? Pues no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Podemos seguir siendo amigos. Además, lo único que yo quiero es ayudarte. Que dejes de ser Jiré de las calles. No digo que eso esté mal. Solo quiero que entiendas que quiero ayudar. Está bien, Eyguino. Te voy a dar una oportunidad porque... Me gustas mucho. Quiero que lo intentemos. No digo que no. Me gustas mucho. ¿Qué tienes, amor? ¿Estás bien? Te noto un poco triste y desconectado Sí, mi amor, lo que pasa es que las cosas no han ido bastante bien en mi trabajo Y ha habido algunos cambios y creo que muy pronto van a cerrar la empresa y nos van a liquidar a todos ¿Qué? Pero eso no es justo, mi amor Tú eres muy trabajador y muy inteligente, ¿no? No te puede pasar esto a ti Gracias, mi amor No sé qué haría sin tu apoyo Ya sé Yo no sé qué haría sin tu apoyo Gracias a ti, pues, me está yendo muy bien en la venta de flores Sí, mi amor, de hecho, me he sentido mucho mejor y hemos sido más felices desde que aquella mujer salió de nuestras vidas Lo sé, de verdad que su presencia en nuestras vidas no me hacía sentir bien, me cansé de sus humillaciones y de sus maltratos Bueno, lo que pasa es que algunas personas en esta vida piensan que vender flores está mal Pero por ahora no deberías preocuparte por eso Oye, amor, tengo una idea ¿Y por qué? Mejor no abrimos un negocio juntos de venta de flores? Así yo ya no tendría que ir a las calles a venderlas o mejor aún, tú puedes encargarte de lo administrativo Sí, 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 mi amor, es una gran idea ¿Por qué no empezamos mañana? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que nos iría bastante bien Claro, amor, porque vamos a estar juntos Mi amor, te amo Te amo Adelante ¿Eguino? ¿Qué haces aquí? Hola Yo trabajo aquí Más bien, soy el dueño de esta empresa Ya veo, se ve que te va muy bien Oye, ¿tienes cinco minutos? Sí, claro, adelante Siéntate Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Mira, quiero pedirte una disculpa No me malinterpretes Sé que entre tú y yo nunca va a pasar nada de nada Y estoy aquí porque de verdad necesito este trabajo Necesito esta oportunidad Mi padre se quedó sin su empleo y tuvimos que vender el cardo, los muebles Entonces de verdad lo necesito Lamento mucho que tu padre haya perdido su empleo Y que tu familia esté pasando por esta situación Afortunadamente tenemos un puesto disponible Solo tengo que considerarlo con Jire ¿Jire? ¿Quién es Jire? Jire es mi esposa y socia de esta empresa Hola amor, necesito que cheques estos papeles Es de la compra que acabamos de hacer de 100 mil rosas ¿Tú? ¿La vendedora de flores? Esa misma La de las calles ¿Me recuerdas? Me gustaría decirte que me da mucho gusto verte Pero te estaría mintiendo Mi amor, Briseida está aquí porque está buscando una oportunidad en nuestra empresa Le dije que primero tenía que consultarlo contigo ¿De casualidad está disponible la vacante de asistente? Jire, en serio, quiero pedirte una disculpa Una disculpa Sé que fui una desgraciada contigo en el pasado Pero es que de verdad lo necesito Necesito este empleo Para demostrarte que no soy igual que tú Y que no me dejo llevar por las clases sociales Y no por el interior Te voy a dar una oportunidad de que trabajes con nosotros Ah, en serio Muchas gracias Siempre supe que eras una buena persona Por desgracia ya no tenemos la vacante de asistente Pero está el de limpieza No sé si te parezca ¿Limpieza? ¿En serio? ¿Sí? ¿Tienes algún problema? No, 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 para nada, sí, claro Acepto el puesto Bueno, pues mañana mismo comienzas Ay, perfecto, muchas gracias No los voy a defraudar Eso esperamos Gracias, hasta mañana Amor, ¿crees que fue buena elección contratar a esa mujer? Yo creo que Briseida está muy necesitada De lo contrario no hubiera aceptado el puesto de limpieza Pues sí, tienes razón No cabe duda que en la vida dan muchas vueltas Y a veces estamos arriba y a veces abajo Si te fijas, todo lo que hemos construido a lo largo del tiempo Ha sido gracias al amor que tú y yo nos tenemos De lo contrario nada de esto hubiera sido posible Lo sé, amor Te amo Y aquí es donde yo vivo Tengo aquí desde que yo era una niña La verdad tengo muy bonitos recuerdos aquí con mis padres Y como te podrás dar cuenta Me encanta la naturaleza Siempre he estado rodeada de ella porque Me encanta, me da paz y alegría Sí, se ve que es un lugar bastante acogedor De hecho a mí me gusta mucho la naturaleza Solo que mis padres nunca me enseñaron a vivir así Sí, pues me imagino Pero pues ahora ya estás conmigo Y yo te voy a enseñar todo acerca de las flores Y esto de la naturaleza Y no quieres pasar a mi casa Te puedo ofrecer café, té o agua Sí, me encantaría Bueno, vamos Es humilde pero es acogedora Te va a gustar